En primer lugar, este es un acontecimiento de verdad que ya no es de extrañar el apoyo que siempre está haciendo la municipalidad de Balsapuerto hacia el tecnológico, cumpliendo con los compromisos que ellos han asumido al instalarse el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público en Balsapuerto. De verdad, estos equipos que hoy va a ser entrega la municipalidad al Instituto Tecnológico Amazonas y de inmediato nosotros a la vez vamos a hacer también la entrega al Instituto de la sede de Balsapuerto. Estos equipos se convierten en una herramienta muy indispensable para los estudiantes. Estos equipos van a estar al uso de estos jóvenes que mucha falta les hace con el fin de que puedan ellos ya también desarrollar sus trabajos, hacer sus trabajos de investigación. Incluso, más adelante vamos a seguir gestionando para la instalación de señal de internet para que ellos también estén conectados hacia el mundo. En ese sentido, yo reitero el agradecimiento al alcalde en representación de la municipalidad distrital de Balsapuerto, a pesar de las falencias económicas que hoy en día están pasando las municipalidades, pero ellos siempre cumpliendo el compromiso que ellos han asumido. Como la vez pasada les dije, el tecnológico de Balsapuerto tiene la dicha de tener casi su propio local, a excepción de las otras sedes, un local que reúne todas las condiciones. Hoy en día hace entrega de 10 laptops y posteriormente va a quedar un último compromiso, señor alcalde, que son los mobiliarios, que se va a hacer entrega en el mes de julio. En ese sentido, en nombre de los estudiantes, en nombre de toda la comunidad estudiantil del tecnológico de Balsapuerto, señor alcalde, muy agradecido por su persona y por cumplir todos estos compromisos que en algún momento hemos asumido. Gracias, señor alcalde, y muchísimas gracias a usted. Hoy tenemos la dicha y la cordialidad de albergar 80 alumnos estudiantes en nuestro distrito de Balsapuerto, que son el futuro del desarrollo de sus comunidades, de nuestro distrito. Y no hay mejor desarrollo que la capacitación a nuestros jóvenes estudiantes a través de las dos carreras técnicas instaladas en nuestro distrito, que por años han venido anhelando, esperando, y que hoy se hace realidad gracias a la iniciativa, y gracias también al apoyo y el asesoramiento de nuestro personal administrativo, y por qué no decir, gracias también a aquella gestión de nuestros hermanos representantes de la población estudiantil, del anexo tecnológico, al señor director también agradecerle por esa valiosa gestión que ha venido desempeñando ante la entidad municipal. Hoy, más que nunca, estamos comprometidos con la educación en el distrito de Balsapuerto. Y esto es uno de nuestros ejemplos, esto es uno de nuestras demostraciones, que estamos priorizando el desarrollo a través de la educación. Más adelante estaremos entregando y cumpliendo nuestros demás compromisos. El siguiente compromiso son las carpetas y el mobiliario, que desde ya nuestros hermanos, jóvenes estudiantes, tienen conocimiento de que está con contrato. Hasta la quincena de julio estaremos entregándoles unas hermosas carpetas para que nuestros jóvenes estudiantes sigan con esa iniciativa de sacar adelante a la familia, de sacar adelante a nuestro pueblo y de sacar adelante a nuestro distrito de Balsapuerto mediante sus conocimientos adquiridos e impartidos a través de nuestros maestros del tecnológico. Muchas gracias. Quiero hacer entrega de manera oficial a nuestro señor director de la institución del tecnológico para que estas herramientas sean de muy buen uso y que nuestros jóvenes del distrito de Balsapuerto se sientan realmente respaldados por su autoridad y que jamás han sido abandonados. Con su respectiva impresora para que los jóvenes tengan la oportunidad de imprimir sus trabajos. A continuación vamos a... Tenemos 10 laptops, 10 laptops, 10 empresas y 10 empresas. Y eso ya agradecerá a este gran alcalde, no ya cumpliré, ni para... ya o darían el compromiso para que no cumpliera. Muchas gracias. 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 Gracias.